Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta papá despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Y hasta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme Ya viene amaneciendo, ya la luz le anunció Levántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Bravo! 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 A la vida y papá Papá, papá La 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 ¡Alto! Que le sople, 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 un deseo al chiquito. Una, una, no, 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 acá es esa. Ahorita que le sople, espérame, pida un deseo y que le sople. Un deseo, ahora que le sople. ¿Qué hago así? Sí, nada más soplele Soplele, soplele Sopla Que le sople, que le sople Que le sople Una, dos Una, dos, tres Soplele ¡Bravo! ¡Bravo! Se le sople yo Quiero agradecerle a mi familia A mi compadre, reto A toda mi familia Mis hijos, mis mueras, mis tiernos A mis hijos, a todos A ti y ahí Por tomar esta iniciativa De venir a festejarme Los 71 años Bien vividos Bien vividos Porque he hecho lo que me da mi gana Lo que me gusta hacer Estoy bien contento Y le doy muchas gracias a Dios Por este año más Agradezco a todos ustedes Que me estén acompañando En este bonito momento Y que yo nos bendiga a todos ¡Bravo! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Ra, ra, ra! ¡Dentante! ¡Dentante! ¡Una capela! ¡Uya! ¡Uya! ¡Como! ¡Papá! ¡No! ¡Y llora! ¡Échale pa! ¿Cómo puedo pagar Que me quieran a mí Por todas mis canciones Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cubrir Tan lindas intenciones Por eso He ganado dinero Para comprarme un mundo Más bonito que nuestro Pero todo lo adiento Porque quiero morirme Como muere mi pueblo Y yo no quiero saber Que se siente tener Millones y billones Si tuviera con qué Compraría para mí Otros dos corazones Para hacerlo librar Y llenar a través Sus almas de ilusiones Y poderles pagar Que me quieran a mí Por todas mis canciones ¡Bien! ¡Arabío! 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 ¡Un pa' un pa'!